Que tal compas, este video es para todos los colegas, secciones que me han estado pidiendo el sinaloense con los adornos de los armonilleros de banda carnaval Se los voy a explicar a como yo lo fui comprendiendo o lo entendí La verdad están muy complicados ya que son de músicos o armonilleros muy profesionales Y para mi en lo personal son uno de los mejores armonilleros Entonces tienen mucha dificultad pero voy a explicárselos compas ¡Gracias! Primera cuerda, primer saxor Y aquí van a meter una apagatura con fa sostenido Y es Mi, fa, sol, mi, re, re sostenido, re, re natural, do, do sostenido y do natural Mi, fa, sol, mi, re, re, do, do, mi, 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 do, do, re, do, re, mi, re, mi, fa Fa, sol, la, fa, sol, la, 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 sol, 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 fa, fa, mi Do, re, mi, fa, fa, mi, do, re, mi, fa, 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 fa fa, fa, fa 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 Segunda cuerda, segundo saxor Do, re, mi, do, si, si, la, sol, do, do, do La, la, si, la, si, 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 do Do, re, fa, do, re, fa, 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 mi, 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 re, do, do Do, re, mi, fa, mi, fa, la, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, do, do, do La, si, si, do, 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 do La, la, si, la, si, 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 do Fa 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 La Son Fa Re Re Mi Mi Re Re Do Mi Sol Fa Mi Re Do Mi Do Mi Do Mi Sol Fa Mi Re Do 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 fa mi re re do 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 fa re do si si do do si la sol do mi re do la sol do sol do sol do mi re do si sol sol re do do la sol sol do 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 fa mi re re do do fa sol fa mi sol fa fa mi re re do Mi, sol, mi, 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 sol, 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 mi, 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 sol, 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 mi, 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 do, 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 do Sol 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 Do Re Re Do Do Re 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 Do Do Re 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 Mi Do 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 Fa Mi Re Re Do Do Si Si La Sol Si 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 La Sol Si 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 Do Sol Sol Re 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 La Sol Sol Mi, re, mi, fa, fa, sol Mi, mi, mi re, mi, re, do, do, mi, sol, fa, mi, fa, mi, re, do Sol, la, si, si, do, do, re, mi, mi Do, 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 si, do, si, do, la, sol, sol, do, mi, re, do, re, do, la, 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 sol, do, mi, re, do, re, do Recuerden que estos adornos están muy complicados, están muy difíciles y pues hay que ensayarlos. Gracias compas, espero les sirve el video. Compartan, denle like y aquí andamos para el próximo video. Gracias compas, Dios los bendiga, saludos.